Sorpresivamente para todos, un nuevo trailer de KOF XV ha sido revelado, trayendo el regreso de la pesadilla personificada, el boss por excelencia, Rugal Bernstein, así que empecemos con su análisis. Tal y como lo habia dicho mi fuente cercana hace tiempo, Omega Rugal finalmente llega a KOF XV como personaje gratuito, esto iba a ser asi incluso antes de la salida del primer pack DLC, pero al parecer hubo un cambio de planes y se retraso, quizas por falta de tiempo o algo por el estilo, haciendo que surgieran nuevos rumores de que veriamos al personaje hasta diciembre inclusive, pero no, finalmente SNK lo ha liberado para este mismo abril, y totalmente gratis como se tenia previsto, Rugal llegara con su traje de KOF 98 y al parecer tendria un dialogo con algun personaje, ya que no pareciera ser una pose de victoria lo que se ve, pero eso lo descubriremos proximamente, cuenta con un nuevo actor de voz que ha debutado en KOF All Star, su guo Mogami, en cuanto a su jugabilidad podemos apreciar que tiene un nuevo especial, un rayo laser que sale de su ojo bionico, asi como un golpe mas en su Genocide Cutter en su modo X, luego la desesperacion personificada cuenta de regreso con sus clasicos movimientos, tales como Repuken, Genocide Cutter, Dark Barrier, God Pressure y Superhuman Speed, y por si fuera poco, un nuevo modo es incluido como actualizacion gratuita, El Boss Challenge, un modo donde enfrentaras quizas a los bosses de KOF XV, en un nuevo escenario, llamado Strange Plateau, el cual tambien ya se habia filtrado anteriormente, pues fue datamineado y encontrado en los archivos del juego, ademas de Rugal, es posible que tambien podamos enfrentarnos a Reverse y Otomarraga aqui, el escenario, Strange Plateau, es un lugar abandonado con crateres, donde al parecer salen almas de ellos, este stage recuerda mucho a los crateres de los personajes que revivieron luego de la explosion de Verse en KOF XIV, quizas fue el personaje que cayo en Australia, y no sabemos quien es, en el ending de Verse en KOF XIV, que haya varios crateres con almas en este escenario, puede hacer alusion a que posiblemente resuciten mas jefes en un futuro, La musica que suena de fondo es Conclusion R&D, pero en una version para KOF XV, este desafio contra Rugal, hace que este venga con su atuendo con capa que tiene en KOF 2002, el cual estaba conectado a tubos y cables, pues por primera vez Rugal combatira con el, lucha contra la CPU del infierno, SNK nos describe estos enfrentamientos como una dificultad aun mayor a la maxima del juego, asi que sera un desafio que solo los que han superado los traumas con Rugal anteriormente, lo lograran, y para finalizar, Rugal cuenta con un nuevo climax, el cual inicia con su ataque gravity smash, llevandote a la cinematica del climax, el cual luego te golpea con su genocide cutter hacia arriba y te estampa contra el suelo de un golpe, dejandote vulnerable a un increible y mejorado kaiser wave de color rojo, este personaje lo podemos utilizar en el roster como un personaje mas, ubicandose arriba del rival team, al superar y vencer a Omega Rugal en el boss challenge, obtendremos como recompensa el escenario strange plateo, la musica Conclusion R&D en su version de KOF XV y ademas el traje alternativo de su capa con tubos de KOF 2002, aqui tienen un vistazo mas cercano a su logo en KOF XV, y bien, asi finaliza el trailer y todo lo relevante del regreso del jefe, el nuevo modo boss challenge, sin dudas abre la ventana a la teoria de que Rugal no sera el unico personaje jefe que podria llegar al juego, pues un modo boss challenge solo para un jefe no tendria sentido para mi, por lo que es muy posible que veamos mas jefes en un futuro, los cuales tambien tengan un boss challenge para desbloquear musicas, trajes o hasta escenarios inclusive, eso quedara por verse, lo cierto es que de momento el unico confirmado para este modo es Omega Rugal, pero como les comentaba, tranquilamente pueden llegar Revers y Otomarraga tambien, por otro lado, se han filtrado muchas cosas de lo proximo que veremos este año, con imagenes inclusive, mucha gente me las ha enviado para que haga video de esto, pero no voy a hacerlo, falta poco para el estreno de estos personajes como DLC, por lo que no quiero arruinarles la sorpresa, y asi de paso, le damos una mano a SNK para que esto no siga propagandose, una cosa es que haya una filtracion que puede ser real o falsa, esa si podemos cubrirla ya que no sabemos con exactitud, pero otra es una que sea 100% real, y aqui si hay que saber mirar hacia otro lado, asi que bien, dicho esto, el boss por excelencia ha regresado, sin dudas me agrada mucho su regreso puesto a que es el jefe de jefes, y vendra acompañado de un nuevo modo mas un nuevo escenario, todo absolutamente gratuito, un gran acierto por parte de SNK, al cual agradecemos muchisimo de que mantuviera la idea original, pese a que se haya tardado un poco mas, ojala y este personaje traiga algun dialogo con otro, y tambien porque no, un ending estaria genial, pero ya de por si, si no trae esto, viene bastante completo, por lo que no hay que quejarse en lo absoluto, esperen tambien su ficha de personaje actualizada proximamente, por favor apoyen a SNK, compren el juego, compren los DLC, y asi apoyaremos y motivaremos al equipo de desarrollo a traer mas contenido el proximo 2023, ya que este juego puede tener vida otro año mas con los DLC, y bien eso ha sido todo por ahora, desgraciadamente, no tendra mi reaccion al trailer de Rugal, ya que me encontraba durmiendo, y apenas me levante, ya lo vi, y me puse a hacer su analisis, asi que bueno, esperemos que para la proxima, SNK revele las cosas en un mejor horario, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! En honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!